Hola, ¿qué tal? Muy buen día a cada uno de los seguidores del Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que les exponemos aquí. Esta oportunidad, hoy martes, quiero hablarles de algo muy importante que ocurrió en nuestra comunidad la semana pasada. Y es que aquí en Atlanta, específicamente en el área metropolitana, ocurrió una redada de las autoridades federales en conjunto con las estatales. Se trata de la captura de varios sujetos. Todos de ellos eran hispanos, pero uno de los que buscaban conrió con mucha suerte y logró salvarse. Javier Eras, de 22 años, se salvó de caer preso ya que no se encontraba en ninguna de las viviendas que fueron allanadas por los oficiales del Buró de Investigaciones Federales, FBI. El operativo de los agentes federales se dio para desarticular una red que presuntamente se dedicaba al narcotráfico en el área metropolitana de Atlanta. Los hogares que fueron sorprendidos por la visita simultánea de los uniformados están en los condados de Cobb, Cherokee, Decal, Fulton, Winnett y Pickens, entre otros. Y es que las autoridades creen que esas casas estaban relacionadas con una red de distribución de metanfetaminas que no solo era vendida en Georgia, sino también en Carolina del Norte y Florida. La pesquisa contra esta supuesta banda delincuencial se inició en noviembre de 2017, tras una detención rutinaria en la localidad de Lomkin, esto es, a unas tres horas de Atlanta. Se cree que Eras y Teófilo Santana Medrano, alias Carlos Santana, de 28 años, residente de Lauresville, eran los que estaban a cargo de este negocio clandestino. A Santana Medrano sí pudieron atraparlo en una de las casas allanadas, por lo que ahora está tras las rejas. La identidad del resto de los sospechosos no ha sido revelada para no entorpecer la investigación que todavía sigue abierta, según dijeron las autoridades. Si sabe sobre el paradero del fugitivo, contacte de inmediato al 911 o al FBI al 770-216-3000, o también puede hacer su denuncia de manera anónima por medio de internet. Y lamentablemente este tipo de noticias son las que dejan muy mal parada a nuestra comunidad y de las cuales el presidente Donald Trump utiliza para su discurso anti-inmigrante. Eso es lo que se ha visto desde que llegó a la Casa Blanca. Por esa razón es que las autoridades mismas y también los expertos en leyes recomiendan a la comunidad latina abstenerse de cometer cualquier tipo de violación a la ley para evitar primero problemas personales y familiares y por último envolver a toda una comunidad. Con esta historia me despido, su reportero, su amigo Mario Guevara, desde la sede de Mundo Hispánico en Atlanta, Georgia. Hasta pronto y recuerde, lo vio primero aquí. Muchas gracias.